Canto a la luna, canto al sol, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al sol, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al sol, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al sol, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al sol, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al sol, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al sol, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar. Canto a la luna, canto al lucero, al despertar.